San Joque, patrón nuestro, échanos tu bendición. A tu pueblo promesante, te pedimos con fervor. A tu pueblo promesante, te pedimos con fervor. A tu pueblo promesante, te pedimos con fervor. ¡Gracias! Tu calzado en la luna, tu vestido es el sol. Manto bordado de estrellas, corona de mismo Dios. Manto bordado de estrellas, corona de mismo Dios. Hoy me despido llorando, roque santo peregrino. Hoy me despido llorando, roque santo peregrino. Échanos tu bendición, adiós glorioso divino. Échanos tu bendición, adiós glorioso divino.